Hola Futuros Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis Abajo tenés el link para ver los goles, los cuatro goles Con que el Corinthians hizo un picnic, prácticamente un equipo de otro nivel completamente diferente Le ganó por 4 a 0, le podía haber hecho 6, 7 goles más, los que quieran Corinthians, el mejor equipo de la Copa Libertadores, formó con Cassio, Hills, Monteiro, reemplazó por Edu Dracena Wendell, Fagner, Renato Augusto, Elías, reemplazó por Petros, Ralph Emerson, reemplazó por Wagner Love Jadson, autor de un gol y Guerrero, autor de hat-trick de triplete Danubio fue con Tom Nassioli, de buena actuación, Matías de los Santos, expulsado por Amarilla Roja Federico Rica, Cristian González, Agustín Viana, reemplazó por Cirone Formiliano, reemplazó por Van Bommel Nicolás Van Bommel, ¿no? Reemplazó por Juan González, Leandro Sosa, Matías Velázquez, reemplazó por Jorge Graví Bruno Fornarori, Matías Castro, bueno, es de los partidos Hace rato que no vi un partido con tanta diferencia De nivel futbolístico, a pesar que Danubio no es un mal, mal, mal equipo como hay otros Pero el Corinthians este realmente da miedo verlo jugar Tiene buenos jugadores, jugadores a nivel internacional Tiene a Wagner Love, Jadson, Guerrero Un equipo que está al nivel de Boca Juniors Son los dos equipos que supuestamente tendrían que llegar a una final Son los mejores equipos, mejor formados y con mejores jugadores Pero para mí el mejor equipo es Corinthians Por lo menos lo he mostrado hasta ahora Y de local, hacen lo que quieren Jugaron prácticamente con el Danubio No le pateó al arco el Danubio 12 situaciones claras de gol para el Corinthians Podía haber hecho 4, 5, 3, 4, 8 más Buena actuación de Fetognacioli Realmente verlo jugar a Elías Renato Augusto, Emerson Que también canchería un poco Tiraron patadas los de Danubio Y no los podían ni agarrar con las patadas Y con un delantero como Paolo Guerrero Que es tremendo Y Jadson que tiene una calidad extraordinaria Es un equipo Realmente, Edu Dracena también entró O sea, tiene un equipo bien, bien, bien formado Con un buen técnico Yo creo que desfila la final Salvo una cosa rara Para mí es el mejor equipo de la Copa de Libertadores Que vi, lejos Así que veremos qué pasa Quién le puede hacer sombra a este equipo Lo veo difícil Creo que entre Boca Juniors y Corinthians Está otra vez la final Si se da Y si no, uno de los dos tiene que ser el campeón Pero yo me incluido más por el Corinthians Por lo menos en la primera fase Se nota que es un equipo Realmente extraordinario Y con jugadores de mucho nivel Y con realmente llena los ojos verlos Cancherean un poco Es cierto, cancherean un poco Y lo cancherearon un poco Justamente a los uruguayos Que cortaron el pasto prácticamente bastante Porque ni siquiera los podían agarrar Lo querían agarrar a este Emerson Y no lo podían agarrar ni a Pataya Alías A Wagner Lowe cuando entró Bueno Pero ojo Que también aclaremos una cosa Antes que me olvide Los primeros 25 minutos Hasta que llegó el gol de tiro libre Que fue un golazo de Jadson El partido no había sido tan a favor de Corinthians Pero después con el gol El equipo se afianzó Y bueno, le jugaron por los costados Y cuando le llega la pelota A Guerrero Sin marca prácticamente Como fue el segundo gol de cabeza Y las otras dos de centro Prácticamente apareó con la marca Pero con la potencia que tiene Se lo sacó de encima Como quien se saca una pelusa de la solapa Y anotó los goles Así que Un equipazo el Corinthians Y un equipo prácticamente Igual es flojo, ¿no? El Danubio Pero ya viene Viene perfecto el Corinthians Con muchos goles Viene 19 partidos invicto Parecido a Boca Boca tiene 17 partidos invicto Esos tienen 19 O sea, son dos equipos Que vienen haciendo una campaña parecida Tanto en Brasil como en Argentina Supuestamente serían los mejores equipos Que deberían llegar a la final Después hay que recorrer mucho camino Pero yo le veo a Boca Tanto a Boca como a Corinthians La posibilidad de estar en una final eventual Si no se eliminan antes Y si no, bueno Uno de estos dos va a ir a la final Si no se cruzan antes Gracias A la derecha arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Lindos goles El tiro libre lindo La buena jugada del segundo gol Y hubo jugadas tremendas Dentro de A puro toque Que no terminaron en gol Porque cancherean un poco Pero bueno Muy buen partido Lindo para ver Digno Y los goles también son lindos para ver Que están abajo Gracias Nos vemos en la próxima Chau Chau